Si estás buscando un dron barato para empezar, este es el tuyo. ¡Hola fanáticos! ¿Qué tal estáis? Espero que súper bien. Aquí, como siempre, les habla Willy Fox desde el estudio hoy para presentaros un nuevo dron ideal para principiantes porque va a ser un dron pequeño, barato, pero que al mismo tiempo vuela bien, graba a 4K y es muy fácil de volar. Vamos primero con el unboxing, como siempre, para que sepáis de qué se trata. DJI Mini 4K Fly More Combo. Recordemos, Ultralight, 249 gramos. Viene, como siempre, en la misma maleta de los Mini. Una bolsa por aquí con el remoto. Vendrá con el RC sin pantalla para levantar aquí y poner el móvil. Los joysticks están escondidos en la parte inferior. Y los botones de encender, volver a casa y modos de vuelo, cambiar la cámara y el customizable de función. Aquí para girar el gimbal. Y aquí, para empezar a grabar o sacar foto. Las baterías, cargador triple, super peque y pulsamos aquí para sacarlas. En el bolsillo aquí, instrucciones y pegatinas. Y finalmente, el dron. Tenemos el protector de hélices, protector de gimbal. Las típicas pegatinas que vamos a quitar ya de principio. Y eso es todo. Pues este es, en la misma bolsa de siempre, de los Minis. Aquí tendréis un dron de menos de 250 gramos. Muy pequeñito. La verdad es que yo sigo flipando de cómo estos juguetitos, que son literalmente más pequeños que la palma de mi mano, pueden volar tan lejos, tan bien y filmar en 4K. Y veréis que una de las diferencias, evidentemente es un dron más barato, es que viene con el control remoto que no tiene pantalla. A estos ya estoy muy poco acostumbrado a tener que poner el teléfono móvil. Es muy fácil, simplemente pulsamos aquí arriba, sacamos una parte del cable y ponemos nuestro móvil. Simplemente es más cómodo cuando te acostumbras pues tener los remotos con ya la pantalla y no tener que usar tu móvil ni gastar la batería. Aunque una de las ventajas de este es que no es sensible, ya que no se te va a romper la pantalla, aguanta más los golpes y las baterías son interminables. Como siempre tengo el kit Vuela Más, que es lo que os aconsejo con 3 baterías ya que podremos volar mucho más rato y podremos despegar muchas más veces, sobre todo si estamos viajando. Y además los kits esos nos incluirán la bolsa de transporte y así no hace falta que te compres una mochila aparte o que lo pongas en la maleta mal puesto con el peligro que se raye o que se dañe. Aunque estos días está haciendo bastante mal tiempo, ahora mismo está lloviendo todo el día, igual que ayer, igual que anteayer. Suerte que lo saqué antes para hacer algunas filmaciones de Rieju, de las cuales aquí os enseño algunas imágenes. Y también me fui a la Costa Brava y por suerte no hacía viento. Eso sí, estos últimos días está haciendo mucho mal tiempo que son precisamente los días que yo iba a usar para enseñaros bien el dron. Así que veréis que aparte de probarlo, lo he estado probando con una lluvia muy poco intensa. Y venga, a volar. La aguanta como veis, pero no tengo mucha más variedad de imágenes ya que todo el día está cayendo agua. Si nos ponemos un poquito más teóricos en este dron, diremos que es un DJI Mini 4K, este es el nombre, pesa 246 gramos, por tanto es un SUV 250. Tiene una velocidad de ascenso de 5 metros por segundo y de descenso más lenta de 3,5 metros por segundo. Una velocidad máxima horizontal de 16 metros por segundo. Evidentemente es menos potente que un Air 3 o que un Mavic Pro, pero es igual que los otros minis. Una velocidad que en modo Sport, por lo pequeño que es, es bastante razonable y nos permite seguir coches o motos a baja velocidad. Unas baterías de 2.250 mAh que nos permitirán un tiempo teórico de vuelo de 31 minutos. Ya sabéis que esto normalmente es probado en laboratorio, a nivel del mar, sin viento, de la batería del 100 hasta el 0, así que nunca nos va a durar estos 31 minutos, pero sí 20 y pico, 25, 26, 27 minutos. Una resistencia al viento nivel 5 resiste hasta vientos de 10,7 metros por segundo, que es una cosa que yo no probaría porque si bien más o menos lo resisten, son drones que no son muy potentes de motores y no será el primero que me ha escrito y me ha dicho Willy, lo mandé volando y luego cuando volví viento en contra se me acabó terminando la batería y lo perdí. Así que no arriesguéis vuestros minis cuando hace viento. El sensor de la cámara es un CMOS de 1 partido por 2.3 pulgadas. Es más pequeñito que los últimos minis y minis pro, evidentemente también es más barato, pero tiene un tamaño efectivo de 12 megapíxeles en foto y nos podrá grabar en 4K a 24, 25 y 30 fotogramas por segundo. Y si queremos hacer cámara lenta, podemos grabar como os enseño aquí 2,7K o a 1080 a 24, 25, 30, 48, 50 y hasta 60 fotogramas por segundo. Tiene una apertura de f 2.8 y las fotos las puede sacar en JPG o en RAW también. El win rate máximo es de 100 megabits por segundo, pero perfiles de color no tiene y tendrá un perfil de color normal, ya que el público a quien va dirigido este drone es más bien público que aprende a volar y que quiere un contenido simple. Así que en mi opinión con el 4K y con las fotos en RAW y en 12 megapíxeles tienes más que suficiente. Lo mismo que la transmisión, no tiene Ocusim 4, tiene Ocusim 2, pero esto nos permite en FCC volar hasta 10 kilómetros, que es más de lo necesario, y en CE o en Europa hasta 6 kilómetros. Es decir, no tiene la última transmisión, pero tiene una transmisión más que suficiente para lo que las leyes te permiten hoy en día volar. Como os decía antes, me sigue sorprendiendo que unos juguetes tan pequeños y que parecen tan simples, tan ligeros, puedan grabar también. Yo lo he estado probando, pero es que he estado viajando el mundo con un Mini 3, con un Mini 3 Pro, con un Mini 4 Pro, he ido a todas partes con estos drones y me parecen bastante ideales a menos que tengas que hacer mucho zoom y entonces cojo el Mavic 3 Pro o el Air, o si hace mucho viento o si necesito ir muy rápido. Pero para el resto, estos drones son muy pequeñitos, hacen poco ruido. Aquí tenéis un ejemplo. Llaman poco la atención, que eso también es interesante cuando estamos volando, porque muchas veces hay gente alrededor o no queremos molestar. Y en definitiva, creo que es un drone que para principiantes va a ser una bestia de ventas. ¿Por qué? Porque os voy a decir los precios. Puedes tener este drone con este mando por solo 299 euros. Me parece brutal que un remoto para volar, más un drone, más la batería, más el gimbal, más la cámara, así grabando en 4K, te pueda costar por debajo de los 300 euros. Si quieres, en este caso, el kit de las tres baterías va a ser un poco más y el precio va a ser 439 euros. Nos han dicho que quizá saquen un kit solo con dos baterías y estaría en un precio intermedio, pero de momento no va a salir. Los puntos fuertes que tiene este drone, ya os los he ido diciendo. Y los puntos débiles, yo diría, primera, que pesa muy poquito y se te lo podría llevar el viento o es menos potente. Por lo tanto, es menos rápido. Si necesitas persecuciones o mucha velocidad, tampoco la vas a tener. Y otro de los puntos débiles es que, evidentemente, por su precio, no va a tener sensores. No tienen sensores atrás ni sensores delante. Aquí os lo enseño, lo estoy probando y me intento como atropellar a mí mismo y, como veis, no para y me tengo que apartar. Sensores laterales tampoco no tiene, pero tenéis que pensar que esto es un drone barato para empezar. Los sensores en la parte inferior sí que tiene para detectar el suelo y para poder aterrizar y para los frikis de redes sociales tampoco podremos poner el gimbal vertical ya que no tiene espacio para poner la cámara. Ahora sí, si quieres grabar vertical vas a tener que hacer horizontal y luego cortarlo. Aparte de eso, no puede hacer cámara lenta en 4K, como os he dicho antes. Y el remoto viene sin pantalla. Para mí, los puntos débiles serían estos. Todo lo demás son ventajas. Son drones que van muy bien para empezar. Son muy fáciles. Aparte del vídeo y la foto, también tiene otros modos. Aquí os hago una muestra. Por ejemplo, en fotos tiene panorámicas. Y también tiene los quick shots que os estoy enseñando aquí la lista. Como os digo, no es un drone si vas a ir a profesional o si ya tienes otros drones. Pero si no sabes qué drone comprar, eres principiante y quieres algo barato para empezar. Esto, para mí, es ideal. Ya sabéis que para todo lo demás, para comparativas, para otros drones, cámaras de acción y otros productos que vienen, estaremos aquí, en el canal de Willy Fox.